El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, no se presentará a la reelección en noviembre. Así lo confirmó el propio Ryan en una rueda de prensa en la que achacó a cuestiones personales su decisión de abandonar el puesto cuando concluya su actual mandato. El trabajo te da grandes oportunidades, pero la verdad es que es fácil que domine toda tu vida. Y no puedes dejar que eso suceda porque hay otras cosas en la vida que también son fugaces. Por ejemplo, tu tiempo como marido y padre, lo que supone el otro gran honor de mi vida. Es por eso que hoy anuncio que este año será el último como miembro de la Cámara de Representantes. Ryan apuntó que no se trata de una dimisión y que cumplirá el mandato para el que fue elegido antes de retirarse en enero. El presidente de la Cámara de Representantes afirmó que se marcha orgulloso del trabajo realizado y destacó la reforma del sistema impositivo, la primera en 36 años y la aprobación de un presupuesto federal que permite a las Fuerzas Armadas hacer frente a las crisis de preparación como sus logros más destacados. Las veo como victorias duraderas que harán de este país un lugar más próspero y seguro durante las próximas décadas. Con asiento en el Congreso desde 1999, Ryan llegó a postularse como candidato a la vicepresidencia del país junto a Mitt Romney en 2012 cuando contaba con apenas 42 años. Ahora, como sus posibles sustitutos al frente de la Cámara de Representantes, donde el Partido Republicano cuenta con una mayoría de 237 escaños frente a los 192 de los demócratas, figuran los congresistas conservadores Kevin McCarthy y Steve Scalise. Gracias. 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 Gracias.